Como pudieron ver en capítulos anteriores, adquirimos lo que serían las últimas consolas de Xbox, tanto las series X como las series S, y la verdad es que las consolas nos tienen encantados. Pero hay una incógnita que se hace mucha gente y también nosotros, que hay acerca del servicio de streaming XCloud. La verdad es que ahorita no está disponible, solo pueden entrar unas cuantas personas por medio de enviar un cuestionario y todo eso, pero el día de hoy sabremos como es esa experiencia del streaming con la consola de última generación, la series X. Si quieres saber como nos va, como funciona este servicio y cual es el mejor mando para utilizarlo, pues quédate conmigo que enseguida comenzamos. Si te gusta el fútbol o los esports, nuestro patrocinador del día de hoy es lo tuyo. OneForBet es un sitio web en donde puedes ver y apostar en absolutamente todos los esports, desde FIFA, Dota hasta Counter Strike. Y además, OneForBet tiene un casino de póker y muchos más juegos de distintos tipos con los que puedes ganar dinero. Si es que los esports no son lo tuyo, tiene un alto rango de ganancia y está disponible en casi toda Latinoamérica, pero por si las dudas, revisa si está disponible en tu país y confirmo que en México sí lo está. Como parte del sponsor, obtendrás un código promocional en la descripción de este video y en el primer comentario. De mi parte y del sponsor, eso es todo, y si no tienes dinero, eso ya es tu culpa. Como pudieron ver en un video anterior, jugamos con este control que es el X2 tipo C en medio de la nada, absolutamente en la nada jugamos con este mando y probamos el servicio de streaming utilizándolo con datos. Y la verdad es que funcionó bastante bien, ¿no? Pero mucha gente se estuvo preguntando qué hay acerca de la gente que no tiene tipo C, y que quiere Bluetooth, y que tiene iOS, y no sé qué. Nuestros amigos de GameSeer solucionaron eso y nos enviaron este mando que es el G4 Pro, tanto para Android, iOS, Switch y PC. Entonces, vamos a hacerle un unboxing rápido al control, vamos a quitarle la etiqueta de nuevo, vamos a subirlo, vamos a ver qué tan... Miren, los empaques de GameSeer siempre me sorprenden, son de ultra alta calidad, la verdad, tanto ese empaque como este son muy buenos, me gustan, pero bueno. Vamos a seguir con el desempaquetado, y miren nada más, qué chulada del control. Tiene sus protectores, este se le cayó, no sé por qué, ahí trae, sus protectores de joysticks para que no les entre polvo, yo qué sé. Tiene igual este, ahorita lo vamos a estrenar y le vamos a quitar absolutamente todo. Vamos a sacarlo de aquí, de su cajita, y vamos a ver qué nos incluye. Nos incluye dentro un cable para cargarlo tipo C, claro que sí, está muy bien. Nos incluye como una basecita, y nos incluye los manuales. La vez pasada, miren, nuestros amigos de GameSeer nos enviaron igual stickers en la consola. Estos vamos a ver en dónde los pegamos. Igual aquí incluye, creo que este es el manual, este sí lo voy a ocupar, porque aquí dice cómo conectarlo a diferentes. Miren QR, claro que sí. Nos incluyen estampas, nos incluye esta vaina, creo que es garantía, sí, aquí está. Y nos incluye aparte esta vaina, que yo creo que este sí es el manual. Miren, sí, cómo usarlo y todo eso, pero esto siempre vale para pura chota. Miren nada más la calidad del control, la verdad es que se ve bastante bien. Mírenlo y viene protegido con sus cosas, para, pues no sé, para que no le caiga polvo y no se gasten. Vamos a quitarle igual estos. Miren nada más qué placer de quitarle todo. Y vamos a sacarlo de su empaque. Ahí está. Ok, viene como muy pegadito, no sé cómo está metido. Ahí está. Está hecha la medida, que entra perfectamente. Uf, tiene la sensibilidad de un control de Xbox Series X. Como pueden ver aquí tenemos el control. Y tiene la sensibilidad, pero esta es como de plástico la sensibilidad. Y esta es como de goma. Podría decir lo que se ve así, miren. Sí, se siente, es de goma. Y esta es más la sensibilidad del plástico que viene fabricada el control. Y le da un plus, la verdad es que se siente bastante bien. Así no se te cae tan fácil. El control tiene, obviamente, para conectarlo a un celular. Tiene para conectarlo a celular. Igual tiene para conectarlo a iOS, a PC y también para Nintendo Switch. O sea, este control lo puedes jugar perfectamente en una Switch. Sin problemas. ¿Listo? Pero como saben, nosotros venimos a probar el mero mole con un celular en XCloud. Aquí tenemos conectado lo que sería la Xbox Series X. Está en la interfaz y todo. Vamos a probarlo. El internet que tenemos nosotros es de 160 megas de bajada. Y de subida es asimétrico. O sea, tenemos entre 16 y 18, ¿no? A veces nos llega más, a veces nos llegan los 16. Y pues tenemos ese estándar de internet. Y es lo que nos pide más o menos Xbox para que funcione correctamente. Así que vamos a empezar a utilizarlo. Vamos a hacer los plastiquitos para acá. Tenemos el control. Ahora vamos a vincular lo que sería el control. Para encenderlo, creo que es el botón de Home. Aquí vamos a encenderlo. Ahí está, véanlo. Para vincularlo, yo ya hice mi tarea, claro que sí. Ahí investigué cómo se utiliza el control. Para vincularlo a Android es botón Home y botón A al mismo tiempo. Y va a tener que hacer la animación para que aparezca en Bluetooth. Botón Home, botón A. Ahí tendría que aparecer en Bluetooth. Así que vamos a checarlo. Ok, ya hice mi tarea. Ya investigué y solo era presionar primero A. O sea, no presionar este y luego este, sino primero A. Luego Home. Ya lo presionamos y va a prender. Miren, prende diferente, prende distinto en azul. Ya nos debería de aparecer aquí en dispositivos Bluetooth. Vamos a ponerle. Y aquí está, Gamesir G4 Pro, guión 13. Así lo tiene guardado. Aquí está, perfecto. Ya lo tenemos vinculado el control, según yo. Ahí está, Gamesir. Así que vamos a ponerlo en posición. Ahí está. Vamos a ver qué tan fácil es. Uff, directamente entra. Mira, o sea, no hice mucho trabajo al ponerlo. Pero yo pensaba que este tipo de mandos, la neta, yo no había sido tan fan. Porque pensé que era un pedo. Pero está fácil. Está fácil. Yo pensé que era más. Pero bueno, vamos a ponerle en la aplicación de Xbox. Este servicio de streaming ya está disponible en la aplicación oficial de Xbox. Antes tendríamos que descargar un montón de aplicaciones y así. Pero ahorita ya está aquí en la aplicación oficial. Así que ya no tienen que hacer tanto desastre. Ahí está. Para utilizar la consola solo tenemos que ir aquí a consolas. Aquí como ven nos aparecen las consolas que tengamos. Si tuviera mi Xbox One prendida aparecería aquí. Nos aparece la capacidad. Tenemos 251 GB disponibles de los 802. O sea, ya casi nada. Pero bueno, vamos a ponerla. Y aquí nos dice. Abrir control remoto. Administrar juegos instalados. Los podemos eliminar desde luego desde acá. Y bueno, pues vamos a darle a abrir control remoto. Ah no, reproducción remota en ese dispositivo. Porque ese es para controlarlo como un control. Pero ese es para jugar los juegos. Ya cambió el nombre. Así que vamos a darle. Y nos pide el mando obviamente. Ya está conectado. No te va a dejar creo si no tienes un mando. Miren. Vamos a probar que entran tiempo real. Va. Vean la parte de atrás que es la tele. La pantalla. Y vean el celular. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Va tiempo real el servicio de Xbox. O sea, veanlo. Va bastante en tiempo real. Podría ser jugable. Incluso juegos competitivos. O sea, si tiene la reacción tan rápida. Vean. O sea, va bastante bien. Vamos a hacer la prueba en algunos juegos. Ahí de un rendimiento bastante bueno. Como vieron en el video anterior. Con este mando. Pero con el servicio anterior. O sea, con la Xbox One. Daba errores. Así que vamos a probar el Shadow of the Tomb Raider. Ya estamos aquí. Vamos a ver. Miren. Estoy bastante. Órale. Vean igual la pantalla de atrás. Y todo. Ala. Siento que los puedo matar sin problemas. Como vieron en la anterior vez. No era jugable. Pero siento yo que era más que nada porque la Xbox One no es tan potente como la Series X. Obviamente. Miren. Es jugable. Vamos a curarnos y todo. Ahí está. Ya cambió el pantallazo. Bien. Vientos. La verdad es que está bastante fluido el juego. Ahí eso sí me sorprendió bastante. Ya del servicio. Y obviamente el mando da una comodidad extra gracias a la calidad que tiene. Vean nada más. O sea. Vean el control. Tiene una calidad premium. Vean cómo se ve todo. La calidad de los joysticks. Es bastante buena. Es premium. Y lo que más me sorprende es el acabado como en goma. O sea. El de la Series X es acabado en plástico. Como rugoso. El mismo plástico. Pero este es un acabado en goma. Y se siente bien. La verdad es que se siente bien. Los botones igual se sienten de alta calidad. Está bastante chido. Y vamos a verlo en la parte de atrás. Es como un control de Xbox One. Igual la misma comodidad que te genera. Y uno de Xbox One te genera este control. La verdad es que está bastante bien. El único pero que le pondría yo es que aquí en la parte de acá también le hagan como rugoso. Tanto como en el control de la Series X. En el control de la Series X igual es rugoso aquí. Tanto de este lado. Entonces ahí iría mi recomendación. Sí. Y pues la verdad es que igual se sienten bien los dos. Ahora vamos a seguir viendo. Obviamente la entrada de este es tipo C. La entrada es tipo C. Los botones de acá suenan bastante bien. Suenan perfecto. Y bueno. Pues vamos a seguir viendo la experiencia de juego. Es que se ve bastante bien. Se ve en tiempo real. Pero bueno. Basta de estas pruebas. Vamos a la siguiente prueba. Vamos a jugar. Minecraft. Obviamente Minecraft no tendría por qué jugarse en la Series X. Ya que tiene su versión de móvil. Y está optimizada. Pero pues vamos a ver qué tan jugable es acá. Obviamente al cargar un mapa. Sería mil veces más rápido en una Series X. Que en un smartphone. Así que ahorita lo vamos a anotar. Vean. En unos segundos tiene que cargar por completo el mapa. Ya renderizado y demás. Vean. Tres. Dos. Uno. Y ya. Me está fallando. Como que está tardando más en streaming. Porque cuando lo suelo jugar. Con la Series X. Así sin streaming. Suele abrir como en tres. Cuatro segundos. No tarda mucho la verdad. Vean aquí está el juego. Jugable. Sí. Lo es. Igual pueden ver de fondo. Cómo es que va en tiempo real. O sea. Va bastante bien. Vean. La verdad es que. Pues sí. Es totalmente jugable. La verdad es que yo sí podría jugar acá. Miren. Voy a acabar. Voy a acabar tierra. Ahí sí ya me está dando unos tirones de lag. Miren. Ahí ya sí me está dando unos tirones de lag. Un poquitos. Vean. La conexión está decayendo. Ya está otra vez la conexión en alta. Y ya va otra vez normal. Y obviamente. Pues el internet está estable. Esto ya es más que nada el servicio de Xbox. Y listo. Ya una vez probado el Minecraft. Cómo es que corre. Vamos ahora a la sección chida que les gusta. A la sección del competitivo. La vez pasada no probamos ninguno de competitivo. Así que vamos a Gears of War 5. Gears 5. Ya. Le quitaron el off-war. Cómo le quitaron lo bueno. Ah. Ya cambiaron el menú de Gears of War. Qué loco. Está rey de la colina. Duelo por equipos. Nashor. Vamos a jugar uno de Nashor. La verdad es que se ve bastante bien. Está jalando muy bien. Ahorita que nos toca. No sé por qué no carga el mono. O sea. El mono sí ya me sorprendió. Por qué no carga. Ya esto. Ya cargó los jugadores. Como pueden ver. Aquí estoy yo y mi compa. Pero no me carga mi mono. Pero bueno. Voy a tener que elegir a la Kate. Pero no la carga. O sea. Ni en la pantalla. Ni en el streaming. Ninguno lo carga. Y es obvio. Solo es streaming. Pero pues. Chale. O sea. Ya estoy jugando competitivo. Chinga. Ah. Maté uno. Eh. Maté uno. Pero la neta es que sí se siente. O sea. Eh. Se siente. Se siente el retraso. En competitivo. Ahora. Voy a ver si ya se reguló mi red. Oh. Mi compa mató a los dos. Mi compa mató a los dos. Miren. Ahorita ya en competitivo. Y todo eso. La verdad es que se notó. Eh. Ok. Y ahorita en esta partida. La verdad es que noté más la fluidez. No sé por qué. No. No se explica. Miren. Ahorita ya se nota que no tiene fluidez. No güey. No. Ya me mataron. Ching. Mataron a mi compa. Tenía duda güey. Si iba a agarrar el touch. Mira. Graba eso. La pantalla está. Sí se ve. Sí se ve. Miren. ¿Qué está haciendo la pantalla güey? Eso es más de la consola porque es más como del chip de video. En el streaming no está haciendo eso. ¿Qué pedo? Esta es la consola Xbox Series X. Miren. No sé por qué está haciendo eso. Esto es como del chip de video. La verdad es que eso suele pasar. Miren. Pues ya le hicimos unas pruebas bastante buenas al control. Estuvo sirviendo perfecto en el servicio de Xbox de streaming. Y la verdad es que sirvió bastante bien. Nuestra consola pues no es apta para correr este servicio. Y al parecer ya se descompuso después de hacer el servicio de streaming. Pero esto pues no fue pedo del control. Sino que pues el control sí funciona perfectamente. La verdad es que nos ha sorprendido demasiado. O sea los terminados son ultra pros. Son bastante buenos. Y yo estoy muy pero muy satisfecho con la marca de Gamesir. Como saben pues ya me voy a quedar con esta marca para controles de bastantes plataformas. Para utilizarlos. Para PC, Android, Switch. Para todo. Y pues bueno. Si quieren ver cómo murió nuestra Xbox en pleno video. Pues les estará apareciendo un video en la parte superior derecha. Y pues recuerden. Yo soy Xpector. A.K. El dios de esta basura. Suelo subir este tipo de videos. Y la verdad es que... Pues ahorita no puedo decir nada ¿no? Porque estoy bien satisfecho. Pero bueno. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Hasta donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfeme asma existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos.